En el corazón de Belén del 16 al 19 de septiembre se celebró la segunda edición del festival La Historia de Iván Albalad, literalmente la historia del Hijo de la Patria, en referencia a Jesús por el Secretariado de la Juventud Palestina Jóvenes de la Tierra de Jesús. Contamos la historia del Hijo de la Patria que nació en Belén y esta historia sigue resonando desde Belén en todo el mundo. Queremos anunciar a todos nuestro orgullo por el Hijo de nuestra Patria, Jesús. Hemos venido a presentar la imagen de Jesucristo a todos los hijos de Palestina para que todos recuerden que los cristianos somos parte integrante de esta tierra. A la ceremonia de apertura asistieron el patriarca latino emérito de Jerusalén, Michel Sabah, fundador de la Juventud Cristiana, el alcalde de Belén, Hanna Hanania, y representantes de las autoridades religiosas y civiles. En su discurso, Monseñor Sabah invitó a los jóvenes a seguir el ejemplo de Jesús en el amor y la firmeza. En el marco del festival, también se presentó una exposición sobre la Biblia. Esta exposición es educativa. El objetivo es ayudar a jóvenes y adultos a descubrir el esplendor de la Biblia a través de las diferentes secciones. La exposición se divide en varios apartados que ilustran, según una cronología, la sucesión de los acontecimientos bíblicos y los descubrimientos de la fe, y finaliza con un apartado dedicado a la difusión de la Biblia y una reflexión sobre cómo los cristianos de hoy dan testimonio de la palabra. Durante los días del festival se realizaron eventos artísticos, talleres y un mercado artesanal y de productos locales. Invitamos a los peregrinos y turistas a venir a la Ciudad de la Paz, el lugar de nacimiento de Jesús. Después de la pandemia, Belén espera con inquietud el regreso de los peregrinos para acoger a todos en la tierra de Jesús. En la tarde del 18 de septiembre, domingo, hubo una procesión hasta la Iglesia de la Natividad y una hora de adoración eucarística encabezada por el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala. Lo que les digo a nuestros jóvenes es, en primer lugar, que el tema del hijo de la patria es ser ciudadano. La ciudadanía significa no solo una cédula de identidad, sino también un compromiso con la comunidad, alzando la voz y expresándonos. No siempre podemos esperar a que otros resuelvan nuestros problemas, debemos ser protagonistas de nuestro presente y futuro. El objetivo de esta fiesta es una meta existencial. Aquí nacimos, como aquí nació Cristo, y aquí nos quedaremos. Como dice la letra del himno de los jóvenes de la tierra de Jesús, no es casualidad que estemos aquí. Gracias. Gracias.